Seve Santos de San Luis continúa con la conformación del plantel que habrá de encarar la próxima temporada con la firme consigna de volver a los primeros planos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. La directiva potosina confirmó que Fernando Rosales volverá a portar la casaca del conjunto celestial para la campaña 2019-2020. Rosales es viejo conocido de la afición potosina, pues ha vivido varias etapas en Seve Santos de San Luis, la última de ellas la temporada pasada, donde una lesión le impidió disfrutar el tramo final de la misma y el equipo resintió su ausencia, por lo que vuelve con sede de revancha.